Sergio Morales Buendía, presunto agresor de un perro al que arrojó a un caso con aceite hirviendo y perdió la vida el pasado domingo en la comunidad de San Pablo Tecalco en Tecamac, Estado de México, fue detenido ayer en la Alcaldía Coyoacán por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Estado de México. Fuentes consultadas por El Universal confirmaron que Sergio estaba en casa de uno de sus familiares cuando se le cumplió la orden de aprehensión por el delito de maltrato animal. Además, señalaron que es policía de la Ciudad de México y, de acuerdo con lo dicho por el mismo imputado, el día de los hechos se encontraba en estado alcohólico. Tras su detención, el sujeto fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, en donde se le certificó dos veces, pues hicieron falta exámenes biométricos, por lo que los convoyes de agentes arribaron en dos ocasiones al lugar. Cerca de las 16 horas, el sujeto salió escoltado por agentes, pero eso no impidió que fuera golpeado e insultado por personas que se encontraban afuera de las instalaciones de la Fiscalía. Con mirada retadora, Sergio volteó para buscar de dónde provenían los golpes. Sin embargo, fue ingresado a una camioneta. Elementos de la Fiscalía Mexiquense y de la Comisión Nacional Antihomicidio cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra. Alrededor de 40 minutos después, Sergio Morales fue ingresado al Centro de Justicia de Catepec, Palmas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para finalmente ser llevado al penal de Chuconautla. El perro de entre 6 y 8 meses de edad, según la necropsia, no murió después de que fue arrojado al recipiente donde el dueño de la carnicería preparaba chicharrón. Narró Jacqueline Baca, presidenta de la organización Peluditos Desamparados. Luego de que el can fue sacado del caso, se buscó una veterinaria para atenderlo, pero por ser domingo, no hallaron una abierta.